Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video para mi canal Bueno chicos, esta vez voy a mostrar las nuevas cosas que han puesto en Dragon Ball Rage Ok, antes de comenzar, un saludo para Vialejo, para Vegito Fu, para Power y para Dylan que están por aquí Y bueno, vamos a comenzar, ok Bueno chicos, la primera transformación nueva que han puesto es el Super Saiyajin God Porque no la mostré en el anterior video Ok, el Super Saiyajin God es la transformación de Goku en la saga de Bills, para los que no sabían Ok, ahora si todas las transformaciones, porque muchos se quejaban que las transformaciones no eran canónicas Y yo que sé, pero bueno La siguiente es la transformación del Super Saiyajin Blue, ok Esta es la transformación, es la de la saga de Freezer, la destrucción de Freezer, perdón Y está genial, o sea, mucha gente dice, pero o sea, la verdad es que sí Yo pienso que no deberían poner todo eso O sea, quitar todas las transformaciones y poner las nuevas, las nuevas animaciones nada más Pero o sea, resistieron casi todo el juego Pero como verán, está muy bien, la verdad es que no me quejo, las auras o las cosas están mejoradas El Super Saiyajin Blue Kai, ok Vamos a que lo vean, para que vean como se ve el Super Saiyajin Blue Kai, ok Esta es la siguiente transformación que se mostró en la saga, si no estoy mal, de los universos 6 y 7 Y bueno chicos, la siguiente transformación es el Super Saiyajin Rose, ok Una vez mostrar el Super Saiyajin Rose Voy a mostrar vuelta los nuevos ataques que han puesto Que primero es Dirty Fireworks Lo haré con Vegito Fu porque tiene mi misma transformación Y para no matarlo, ok El siguiente ataque es el Kamehameha por 10 Y el siguiente, o sea, voy a mostrar todas las cosas nuevas Espero que no se pongan a no matarlos El siguiente ataque es el Blast Volley Y el último ataque es el Final Kamehameha Que es el de Vegito en la saga de Black Ok Es el Final Kamehameha, como verán Y bueno Solo han puesto estas nuevas cosas Y lo que no me gustó Es que Es que hay un extremo ¿Cómo se llama esto? Desbalance de poder ¿Por qué? Porque le bajas muchísimo a una persona Solo por tener 100K más o algo así O sea, es un desbalance tremendo, la verdad Y eso es lo que no me gustó Y bueno chicos, como verán Las animaciones están muy bien Y subo este video porque mucha gente lo está pidiendo Subes Dragon Ball Rage Subes Dragon Ball Rage Subes las nuevas actualizaciones de Dragon Ball Rage Y bueno chicos, aquí están Las azufas de Dragon Ball Rage Y bueno, sin más nada más que decir Nos vemos en el siguiente video Bye Bye Bueno chicos, voy a enviar los saludos para el video Ok Un saludo para TheSansBone150 Un saludo para KDTMLore Un saludo para José3030 Un saludo para BellitoDios Un saludo para JohanGamerYT Un saludo para JengaPro64 Un saludo para AppleDJ Un saludo para Messi Sebastián Vera Castillo Un saludo para Lucamán Un saludo para Luis Chávez Cuevas Un saludo para AlexisBJ Un saludo para Thunder25 Un saludo para ElBarto Un saludo para NicoleGamer Un saludo para LizardGamer666 Un saludo para TheSansBone Un saludo para Eduardo Vásquez Un saludo para MrZone Un saludo para TheTrekGamerWorld Un saludo para JuancitoYT Un saludo para OlasOlawe Un saludo para GogetaSama Un saludo para EstrellitasDelVirtualismo Un saludo para GabrielPortal Un saludo para GaboTrollColin Un saludo para CrashMauri Que me hizo la outro Que estarán viendo muy pronto Un saludo para Mr.PedoBear Un saludo para Cualzeta Un saludo para GuillermoTapías Un saludo para Steven AlejandroMuñoz Un saludo para EdisonYT Un saludo para OmarFloresVillasencio Un saludo para DylanVivas Un saludo para VictoriaVeron Un saludo para JuegaGamer Un saludo para RicardoRamírez Un saludo para FacundoFanDeJuambi Un saludo para RudolfManzana Un saludo para JuniorGameplaysJu Un saludo para JercrashYT Un saludo para Denaltan12 Un saludo para RaymondVivas Un saludo para MatiasGamer90 Un saludo para Dixoyet Un saludo para EmilioGarcia Un saludo para Berlén Delpino Salas Un saludo para David Castañeda Un saludo para Matias Barbanzalinas Un saludo para Kaua Un saludo para HumbertoDoku Un saludo para RoroCarreras Un saludo para TheNightmares Un saludo para JesusGamer Un saludo para Jaquil Lozano Un saludo para Brandon Eduardo Melganos Salgado Un saludo para ManuMajemJT Un saludo para JesusGamer Un saludo para MauroGC Un saludo para Juan Manuel Un saludo para Eric Divera Un saludo para Máximo Ramírez Bueno, me faltan los tres primeros comentarios Gracias a todos por los 83 likes Y bueno, vamos a enviar los tres primeros comentarios Vamos a bajar Vamos a bajar Vamos a seguir bajando chicos No, en serio Meta de 20 likes Meta de 50 likes Para otro video, perdón Ya que veo que están llegando rapidísimo a las metas Así que bueno, meta de 50 likes ahora Y bueno, el primer comentario fue Máximo Ramírez Gracias la verdad Te te quiere un montón El segundo comentario fue Thunder25 Y el tercer comentario fue AlexisBJ Ok Gracias a todos Por ser los comentarios Ok Si eres los tres primeros Pueden llegar temprano al video Ya saben que apoyándome Con sus likes Con sus inscripciones Con sus comentarios Me ayuda muchísimo el canal Y bueno chicos Sin nada más que decir Un besote Un abrazo Y bye bye Chau Chau